Y ahora, a ver si te va a gustar reencontrarte con una foto que tengo preparada. A ver, pínchamela aquí. ¡Ah! ¿Quién es este? Creo que es Ney, ¿no? Sí, es Ney, sí, sí. ¿Y llegas tú y se va Ney? ¿Esto no puede ser esto? Bueno, no. Es la vida. Es la vida. ¿Te gustaría por eso? Ahora, esta semana he leído que, bueno, depende de lo que lees. Porque si lees un periódico de Madrid, se va a Madrid. Si lees un periódico de aquí, dice que a lo mejor puede volver. ¿A ti te gustaría? Y dirías, decir, ahí escuché a Rakitic que le dijo, hombre, yo quiero siempre los mejores conmigo. ¿A ti te gustaría que Ney… Yo pienso lo mismo que Iván. Ney es un grandísimo y, claro, jugar con él, ya juego en la selección y para mí es un privilegio. Entonces, claro, para mí sería muy bueno, ¿no? Sí.